Una y dos me andan queriendo Y no sé con cuál quedarme Una me ofrece dinero Y la otra promete amarme Ay, ¿cuándo será ese día De aquella fe y mañana Que nos lleven a los dos El chocolate a la cama ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida y cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida y cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, mi vida y cuándo? ¿Cuándo, cuánto, cuánto? ¿Y de cuándo? Una y dos me andan creyendo Y no sé con cuál quedarme Y no sé con cuál quedarme Y no sé con cuál quedarme